Televisión para niños Leo el pequeño camión ¡Mira! Es Leo el camión. ¡Hola, Leo! ¡Esta es el área de juegos! ¡Es un árbol de manzanas! ¡Pero es blanco! ¡Jeje! ¡Vamos a colorear juntos! ¡Aquí tenemos la pintura! ¡Vamos a colores! ¡Aquí tenemos la pintura! ¡Mirá! ¡Esto es lo mejor! ¡Como el color es tu color! ¡Pero es cool! ¿Verde? ¡Café! Amarillo Rojo ¿Azul oscuro? ¡Ajá! Vamos a colorear juntos. Repite los colores conmigo. ¡Café! ¿Verde? ¿Qué color necesitamos? ¿Amarillo? ¿Tú tienes? ¡Sí! ¡Amarillo! ¿Azul oscuro? ¿Azul oscuro? ¿Estás seguro? ¿Qué color necesitamos? ¡Rojo! ¡Sí! ¡Qué bonito árbol tenemos! ¡Buen trabajo, Leo! Esto es un parque de atracciones. Scoop y los robots están jugando con los coches teledirigidos. ¿Qué coche llegará antes? ¡Adelante! ¡El coche rojo está en cabeza! ¡Mira! ¡Los coches están saltando! ¡El coche de Scoop es el ganador! ¡Robots, no os enfadéis! ¡Vamos a jugar a otra cosa! ¡Hola, Leo! ¿Qué nos has traído? ¿Qué tenemos? ¡Buenpeł, eh... ¡Vamos a ver! ¡Fire! ¡Mi伏! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuántas piezas! ¡Leo! ¿Vas a construir un juguete nuevo? ¡Una base con pequeños agujeros! ¡Interesante! ¿El cuerpo? ¡Las piezas amarillas parecen tapas! ¡Esos son anillos de colores! ¡Una pantalla con números! ¿Qué es eso? ¡Parecen topos de colores! ¡Hay algo que no está bien! ¡Tenemos que emparejar cada topo con su anillo del mismo color! ¡Mira! ¡Los robots están intentando martillear los topos! ¿Qué es eso, Leo? ¡Claro! Necesitamos un martillo de juguete para jugar a este juego. ¡El robot rojo ha cogido una raqueta! ¡Espera! ¡No necesitas un tubo de bucear! ¡Eso es, robot azul! ¡Necesitas un martillo de juguete! ¡Vamos a jugar! ¡Los robots están martilleando los topos! ¡Cien! ¡Buen trabajo, robot rojo! ¡Ahora le toca a Scoop! ¡Ahora le toca a Scoop! ¡Ahora le toca a Scoop! ¿Quién va a ganar esta vez? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Gracias, Leo! Coches inteligentes ¡Mira! Las estrellas en el cielo están desapareciendo. ¡Es de mañana! ¡Veamos qué está haciendo Mimi! ¡Ella todavía está durmiendo! ¡Me pregunto con qué está soñando! ¡Una tetera! ¡Pescado! ¡Nube! ¡Para aguas! ¡Pato! ¡Ja, ja! ¡El pato grasna! ¿Dónde está el pato? ¿En el armario? ¡No! ¿Debajo de la mesa? ¡No! ¿Afuera? ¡Marrad! ¡Lo encontré! ¡El patito de goma está en la piscina! ¡Esta es la casa de Max! ¡Hola Max! ¡Mira! ¡Un patito de goma! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Otro patito! ¡Cuatro patitos! ¡Hola Boo! ¡Lleva los patitos contigo! ¡Un patito morado! ¡Un patito rosado! ¡Un patito azul! ¡Un patito verde! Boo reunió a todos los patitos. Hagamos coincidir los patos por color. ¡Dos patitos rosas! ¡Dos patitos azules! ¡Dos patitos amarillos! ¡Dos patos verdes! ¡Dos patos lilas! ¡Dos patos grises! ¡El pato amarillo está esperando a los patitos en la piscina! ¡Boo! ¡Max! ¡Dejen que los patos naden! Necesitamos un poco de agua. Necesitamos un poco de agua. ¿Qué coche nos puede ayudar? ¿Una excavadora? No. ¿Una grúa? No. ¿Un camión de volteo? Tampoco. ¡Un camión de bomberos! ¡Así es! ¡Un camión de bomberos puede ayudarnos! ¡El camión de bomberos llena la piscina con agua! ¡Ahora los patos pueden nadar! ¡Qué divertido! ¡Ahora los patos! ¡Ahora los patos! CC por Antarctica Films Argentina